En la mañana de ayer, el Calzada Cruz de Fútbol venció al Atlético Consuegra por el tanteo de un gol a cero. El gol fue obra de Antonio Acevedo. En el minuto 10 de la primera parte, el partido se disputó en el campo municipal de deporte de calzada de Calatrava. El colegiado del encuentro fue don Daniel Ruiz Coronado. El equipo local, el Calzada Cruz de Fútbol, formó con los siguientes jugadores titulares. Mario, Jesús, Adrián, Tomás, Varón, Rubén Blanco, Antonio Acevedo, Sergio, Oscar, Jesús y Emilio Jesús. Jesús fue sustituido por Oscar y Emilio Jesús por Alejandro y Tomás por Eduardo. Por parte del equipo visitante, por parte del Atlético Consuegra, la alineación estuvo formada por los siguientes jugadores. Ricardo, Juan, Gideón, Alejandro, Alberto, Ernesto, Leonel, Pedro, Jesús, Luis y Luca José. Luca José fue sustituido por Jorge y Pedro por Miguel. Decir que la próxima jornada el Calzada Cruz de Fútbol se desplaza a Almadén el próximo sábado para jugar contra el Patrimonio Almadén Cruz de Fútbol. ¡Suerte ya por todas! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.